En particular sobre el tema de COVID-19, la UIF con la Comisión Nacional Bancaria por un lado y con el SAT por otro, hemos emitido recomendaciones para que, por un lado el sistema financiero y por otro lado los sujetos obligados por la ley de prevención del lavado de dinero que reporten ante la UIF, manden información en donde pudiéramos tener ventas de pruebas falsas, medicamentos falsos, incluso casos de defraudación con ventiladores o cualquier caso en donde encuentren una relación con COVID-19, tienen la obligación de darnos ese informe y nosotros generar los casos para llevarlos ante la Fiscalía General de la República. Se utiliza uno para generar casos de corrupción, es decir, el primer mecanismo de corrupción es la contratación gubernamental para efecto de adquirir medicamentos o instrumentos médicos vía actos de corrupción, con algún tipo de beneficio para los servidores públicos. Un segundo tema tiene que ver con la corrupción privada, cuando hay acaparamiento, cuando hay especulación y cuando hay sobreprecios.